Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh... 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 Uh-uh... 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 Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo? ¿Descansa? No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay paz Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma y de miedo Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Créer, créer, créer Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás si lo puedes ver Creeré, creeré, oh creeré, creeré, creeré Oh creeré, creeré, oh creeré, creeré, creeré Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas, porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar Yo creeré Y las palabras que vendrán, intentando apagar El fuego que hay en ti, las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantar Y la fe te da la fuerza de creer Y la fe te da la fuerza de creer Yo creeré Yo creeré Yo creeré Que al final todo saldrá bien Yo lo sé Yo lo sé Yo creo así Mi futuro Porque Dios es el que te da la fuerza Confío, 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 confío Canta conmigo así Canta conmigo así Canta conmigo así Sé que Dios fue tan sabidurá Sé que llegará Yo lo creo así Yo lo creo así Yo lo creo así Yo lo creo así Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofendado tantas cosas maluables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Justamente tú El viento me enseñó Que aún en medio de la traición La depresión no era la única opción Me enseñó Que no estoy sola El viento me enseñó Que la enfermedad no es el fin Que viene un día mejor Y yo no estoy sola El viento me enseñó El viento me enseñó Que con la confianza y la perseverancia Los sueños pueden llegar a ser Oh, y que no estoy solo Dios es tan real Dios es tan real como el viento A lo mejor no puedes verlo Pero sí sentirlo He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido Que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara Tantas puertas que necesité Pero de qué valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido Que sé Quien tiene el poder Él nunca te deja Él nunca te deja Él nunca te deja Confía en tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Tú no estás solo Supongamos Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos Supongamos que ya no hay amigos Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría No nos importaría Si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta Que nos pueda derribar Porque a ti Y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada Lo puede apagar Y nada Lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará De luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás Y yo a ti Si nos tocara tener Que comenzar de cero Con ti No nos importaría Si tú y yo Si tú y yo nos tememos Porque no hay tormenta Que nos pueda derribar Porque a ti Y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Ni nada Ni nada Lo puede apagar Ni la pobreza Ni la riqueza Ni la enfermedad Ni la enfermedad Ni la adversidad Por el resto De mi vida Viviré Junto a ti Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Es demasiado especial Y nada No puede apagar Y nada No puede apagar Puedes crear un río en el desierto Puedes aligante hacer caer Y un toque del favor de ti Puede convertir uno en un sí Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poder lo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy, lo entrego todo a ti, Señor, hoy Te doy mi alma y corazón Te doy, lo entrego todo a ti, Señor, hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir Cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Hoy Hoy si suena el teléfono Puedo volar Por contestar Y Cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero 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 Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y caminar contigo de la mano Y caminar contigo de la mano Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y amor es lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Y eternamente enamorado Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Por mirar tu rostro Y tus manos tocar Por poderte abrazar Por poderte abrazar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos Tu primer hablar Tu sonrisa al buscar No puedo esperar 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 Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las batallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tu alemenses Es demasiado Parece una eternidad No me puedo aguantar Para estrecharte entre mis brazos Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor En las pantallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que cuando es cierto Pa' amar Ah, ah, ah Hay un sueño que vive en mi corazón Y que se alimenta cada día más y más Un destino que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas abracé Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que luz saldrá Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Cierro mis ojos por momentos para ver Imaginar el sitio donde un día estaré Y mientras pienso me arde fuerte el corazón Y recibo más fuerza Porque sé que ese sueño llegará Ah, 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 ah Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que luz saldrá Y me alumbrará Ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Me alumbrará Me alumbrará Ese es mi destino Ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Nadie puede robar mi esperanza Nadie 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 puede quitarme 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 Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro pues juntos tu y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mi Dancemos esta noche y desde hoy Escribir una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Pelea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Siempre A tu lado quiero envejecer y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tu Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro pues juntos tu y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mi Dancemos esta noche y desde hoy Escribir una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos hadas Pelea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos hadas Sé que tendremos hadas Pelea junto a mi Pelea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Haz de este lugar tu habitación Llena cada rincón De esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad De esa tranquilidad Que solo tu das Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos En cada área de la vida Mi casa y yo Te buscaremos Te buscaremos Te adoraremos Fluya con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Y traer de nuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Que se haga siempre tu voluntad Que vaya más allá En esta casa De nuestros planes Defiéndenos como un león Pon tu ángel alrededor De todo ataque De todo ataque Guarda nuestra entrada y salida En esta casa Dirigenos En cada área de la vida Mi casa y yo Te buscaremos Te buscaremos Te adoraremos Te buscaremos Te buscaremos Te buscaremos Te buscaremos Te buscaremos Te buscaremos Te adoraremos Que huya todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Espíritu de Dios Llena, toca Esta casa es tuya Mi familia es tuya Jesús Jesús Es tarde y ya te tienes que ir Es tan duro para mí No sé si pueda acostumbrarme cuando no estés aquí Me quedaré con tantos recuerdos Algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte y orar por ti Aunque lejos estés Te seguirá mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición Te perseguirá Aunque lejos estés Te llevas una parte de mí Te dejas una parte de ti Te doy tantas gracias a Dios Por tu existir En el corazón no hay distancia Quien manda es la esperanza Verte feliz en mi torre como debe ser Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte y orar por ti Aunque lejos estés Te seguirá mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición Te perseguirá Aunque lejos estés Aunque lejos estés Aunque lejos estés Te seguirá mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Te seguirá mi oración En cualquier tiempo y lugar En cualquier tiempo y lugar Mi bendición Te perseguirá Aunque lejos estés Aunque lejos estés Cuando el mundo me inunda De adversidad Cuando el dolor es intenso Y es difícil continuar Tú me recuerdas Que puedo encontrar la paz En tu presencia Cuando no hay con quien hablar Y en nadie puedes confiar Tú me recuerdas Tú me recuerdas Que me puedo desahogar En tu presencia Me dejo abrazar Me dejo abrazar Por tu presencia Todo encuentro Esa paz Que mi alma llena Me dejo caer Te lleno en tus brazos En tu refugio Encuentro descanso Solo te dejo abrazar Cuando necesitaba Alguien que me levantara Te convertiste en remedio Para que mi alma sanara Le dice a mi corazón Lo que nadie le dio Señor Y me muerto dependiente De la alegría que se siente De tenerte en mi alma De adorarte Debo darme toda gloria Aparte Nada tendría sentido Si no estuvieras tú Señor Me dejo abrazar Por tu presencia Donde encuentro Esa paz Que mi alma llena Me dejo caer Te lleno en tus brazos En tu refugio Encuentro descanso Me dejo abrazar No se me der понять No se me derrís Te lleno en tus brazos De la sintonía Te lleno en tus brazos No se me derrís No se me derrís De la sintonía Lo que nadie le dio No se me derrís Lo que nadie le dio Te entrego a mi corazón La princesa de la casa En tus manos hoy dejo a mi bello tesoro La luz de mis mañanas Te entrego a mi corazón Es tan difícil soltarla Este angelito que ayer en mis brazos cargaba Ya crecieron sus alas Su propio vuelo emprende Te voy al lado de tu corazón Cuídala con tu alma Hazla sentir protegida Sentirse amada Oh, cada vez que te abrazan Oro que Dios los bendiga Y que les dé larga vida Oh, los llene de alegría Y mucha fuerza en los malos días Y sea en un solo corazón Oh, los llene de alegría Oh, los llene de alegría Oh, los llene de alegría Estos aquel día en la iglesia, el día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo, juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona que te confundió Diciendo que lo nuestro, no era de Dios Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida tu leña despedición Un regalo de Dios Ahora no entiendo como hay gente que piden a Dios para que tú y yo quebremos Y luego se acercan a darte consejos con una segunda intención Algunos dicen ser amigos, pero destruiría mi corazón si me descuido Lograré extinguir el amor que sentimos y el sueño de casarnos tú y yo Yo también lloré Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti De ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Nuestro amor es de Dios y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida tu leña despedición Un regalo de Dios, un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida tu leña despedición Un regalo de Dios Esto es bachata, a los tercer cielos Un regalo de Dios Un regalo de Dios Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Te me asusta como el amor Y me anhelas mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ganes Por favor no crezcas más Siempre serás mi peguera Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ganes Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ganes Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? ¿Embarazada? 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 Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien En un segundo En un segundo Quiero que te vaya bien Para darte de nuevo Para darte un abrazo Más comprendo Y nunca soltarte Ya no llores por mí Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo Cuando me vuelvo Descansa Cuando me vuelvo No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gire Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Lo que tú te deseas No llores por maíz Es más l palette Y duro Ve tu geography Y duro En unais En unais En unais Por ejemplo En unais Creeré, creeré, creeré Oh 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 ah Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver Creer, 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 oh, creer, 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 oh, creer Creer, 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 oh, creer, creer, oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar Yo creeré Y las palabras que vendrán intentando apagar El fuego que hay en ti las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario Para levantar en ti creer Oh, ¡no te creeré! Oh, ¡no te creeré! Oh, ¡no te creeré! ¡no te creeré! No me puede creer que al final me salve la piel Yo lo sé, yo lo sé Yo creo así mi futuro Porque Dios es en quien que amarla la fuerza Confía, 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 confía Confío, 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 canta conmigo así Sé que Dios fuerte saldrá, sé que llegará Yo lo creo así, yo lo creo así, sí, sí Yo lo creo así, yo lo creo así De rodillas en mi habitación ¿Por qué he ofendado tantas cosas maluables sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puedas ver? Júzgame tú Júzgame tú El viento me enseñó que aún en medio de la traición La depresión no era la única opción Me enseñó que no estoy sola El viento me enseñó que la enfermedad no es el fin Que viene un día mejor y yo no estoy sola El viento me enseñó que con la confianza y la perseverancia Los sueños no pueden llegar a ser verdad Oh, y que no estoy sola Dios es tan real como el viento A lo mejor no puedes verlo Pero sí sentirlo He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero de qué valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Es porque lo he entregado todo Que no estás solo Que no estás solo Confía con tu corazón Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocará tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará de luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás y yo a ti Si nos tocará tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos podemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial Y nada lo puede apagar Ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni la densidad Por el resto de mi vida viviré junto a ti ¿Por qué es lo que Dios nos dio? Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque de favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poder lo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor Contigo todo es mejor Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a ser Te doy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir, cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero 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 pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y caminar contigo de la mano Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Yo quiero Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dándonos amor sincero Eternamente enamorado Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llegó Nunca pensé encontrar Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos Como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Pensemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Sé que tendremos paz Pelea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mi Vencemos esta noche Y desde hoy Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Pelea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.